Hola a todos, estamos en un nuevo video, vamos a jugar Flat Zombies Estoy aquí, bien pro con mi arquito ahí, bien pro chuntándole la cara en todos Ahí bien pro, mira pum, 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 pum Ah ya me mataron wey, en serio, así ya fácil es matarme Oye wey, sé si que fue difícil Sí, daños No me mataron, no sé si sé cómo usarla Son chidos estos zombies Pum, 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 pum Música Ya wey Me termino el nivel Esto estuvo bien fácil La primera vez No me estuvo bien fácil Estuvo bien Bien difícil la primera vez Es que me queda muy poquita carga Lo voy a enchufar esta cosa Lo voy a enchufar esta cosa Ahí lo voy a pro Ahora sí Y el artito Ok Ahí ya lo voy a pro Ya se pudo Está chido 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 Está chido Uy, la clave en la mano, güey Oh, le di vuelta la cabeza Está bien chidoño al arco Está muy palabra, chidoño Pronto voy a dejar Juegos a mi casa Que parece que me mandaron el código ¿Y qué danza? Ya tío, estuve bien chidoño este nivel ¿Y qué danza?